En este vídeo a algunos les puede parecer que estoy dando instrucciones sobre cómo drogarse pero en realidad estoy haciendo una advertencia que creo que puede ayudar a mucha gente que se droga Ya creo que la mencioné en un vídeo en el que hablo de cómo no drogarse se llama o algo así Y es el tema de comer, insisto en ello porque es una cuestión que veo que le pasa a mucha gente y es un problema que a veces puede ser grave Las drogas en general, incluidos los medicamentos Si tú los tomas con comida en el estómago Lo que ocurre es que esa sustancia se mezcla con la comida Entonces tú vas haciendo la digestión y vas absorbiendo la sustancia poco a poco ¿Qué significa eso? Pues que es como si fueras cogiendo un poquito de paracetamol Tomas un poquito Y ya un rato tomas un poquito Y ya un rato tomas un poquito Y vas tomando poquito a poquito durante 4-5 horas Y no te hace absolutamente nada Porque has ido tomando tan poquito a poquito que no te hace nada Y eso mismo pasa con muchas otras sustancias O a veces lo que ocurre es que lo vas absorbiendo tan poquito a poquito Que te parece que eso no te hace efecto Tomas más porque ves que eso no te sube Y tomas más porque ves que eso no te sube Y cuando terminas la digestión te sube todo lo que te has tomado E igual te has pasado de la rosca O a veces simplemente lo que ocurre es que como te sube tan poquito a poquito No te sube y acabas consumiendo mucho más de la sustancia Que muchas veces pues es una sustancia nociva O cara simplemente Y es totalmente innecesario Es innecesario Perturba tu digestión Puede producirte vómitos Puede producirte indigestión y malestar estomacal Y puedes acabar consumiendo mucha más de la sustancia De la que realmente necesitas Puedes acabar no teniendo ningún efecto Puedes tener unos efectos muy reducidos Y puedes acabar precisamente con todo lo contrario Con un efecto súper potente y bestia Que has llegado por haber ido consumiendo más y más Al ver que eso no te sube Entonces yo creo que es una buena idea Tener el estómago totalmente vacío En el caso de la mayoría de las sustancias La mayoría Y cuando se toma vía oral Cuando se toma por otras vías Ya es otra cosa Pero vía oral yo creo que lo mejor es tener el estómago vacío Igual tomarlo con Un poco de zumo Un poco de leche de avena O leche de arroz Así cosas súper súper suaves Que produzcan un poquito de digestión Que no esté el estómago totalmente vacío Porque a veces algunas drogas pueden acidificar mucho el estómago Sin embargo si hay una leve digestión De algo muy suave No se produce esa acidificación Pero lo que es comida Tener comida Suele en la mayoría de los casos No ser una buena idea Por eso que he comentado Como siempre Haz lo que te dé la gana Es tu vida Tú decides Y cuídate mucho Y pásalo bien Un poco de leche de arroz Y pásalo bien Y pásalo bien Y pásalo bien Y pásalo bien